Periodista de Enesto, La Prensa y Ovaciones y La Alarma Gono Un saludo para Adrián Para Carlos de la Unidad, Vicente Guerrero Hoy está presentando Luis El amigo Carlos de la 106 Marcos Omar Magali Su hermano y su cuñado, ahí está presente Popis, la familia Lara Vamos a bailar porque tenemos este tema para recordar El éxito dice, a media de ron Vamos a bailar, ritmo y sabor de cumbia Para la gente cumbia viva Vamos a bailar el éxito de la música de Vinil Y dice, a media de ron, la cumbia que alegra el corazón Vamos a bailar, dice Nesorje Vamos a bailar, dice Nesorje Vamos a bailar, dice Nesorje Esta alegre cumbia que alegra los corazones Esta alegre cumbia que alegra los corazones Las muchachas palotean al copa de los tambores Las muchachas palotean al copa de los tambores Llevo mi pañalón Ritmo suave, ritmo suave Llevo mi pañalón Y en el postillo Llevo media de ron Y en el postillo Llevo media de ron Y en el sabor Llevo media de ron Para pulsar el spander Llevo media de ron Ahí sale amigo Luis Llevo media de ron Llevo media de ron Llevo media de ron Llevo media de ron Trabajo, llevo media de ron Llevo media de ron Llevo media de ron Llevo media de ron Hoy está presente Jovemente del barrio Irse por aquí Dariparín la salsita de los dindales Aliento de amor Las ofrecen los nazis Ahí está chato Ahí está chava Llevo mi pañalón Llevo mi pañalón Llevo media de rock Llevo media de rock Echenle ritmo Llevo media de rock 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 Hoy hace presiente Mi amigo Rubens Llevo media de rock Baile mi cumbia alzón del paloteo, baile mi cumbia alzón del paloteo, me viene la negra Julia bailando con su meneo, me viene la negra Julia bailando con su meneo. Eh, eh, llevo mi pañalón, eh, eh, llevo mi pañalón y en el pochillo, llevo media de ron. Cari Bally Rino suave, Rino suave, a esa misma tiene para el sonido Ramírez, directamente desde la Candelaria, Goyacá. Ya se presenten ranas, Michel, Elena, Sonido Ramírez. La salud para el señor Juan Luis, Manuel Ramírez, la Candelaria, Goyacá. Llegó la familia Paseo, Yael, Guesos, Erick, Gricia, Dolos Chihuahua, mi cumbia alzón del paloteo, me viene la negra Julia bailando con su meneo. Eh, 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 llevo mi pañalón, eh, eh, llevo mi pañalón y en el pochillo, llevo media de ron. Y en el pochillo, llevo media de ron. Y en el pochillo, llevo media de ron. Ahí está para sonido, barrio de San Francisco, Goyacá, y sonido Fanny. Y en el pochillo, llevo media de ron. Y en el pochillo, llevo media de ron. Esta próxima es la llave, ya, eh. ¡Uh! ¡Eh! Y en el postillo, que hago medio de ron Y en el postillo, que hago medio de ron Y en el postillo, que hago medio de ron Y en el postillo, que hago medio de ron Vamos compañeros, hemos presentado un tema de Amélia de Rona a cargo de Marciano Torres Queremos un segundo para DJ Nico Martí Ya presentes con Richard TV Que bueno que hoy están presentes Bueno pues le mando gracias por estar presentes Para ese Don Colín, Mauricio, sonido clientes de Cruz y TV Que ya están presentes Para Nieves de Tacubaya, 100% Caríbal Para los amigos, dice con el siglo Amélia de Cercalco, Zapata, Vela, Sonido, Caríbal Y de parte del amigo Rogelio, Sonido de Guaray Y por supuesto, el amigo Chucho de Caney Sensación Caney, compró Para, dice Willy, un saludo para los hermanos Gil Sonido, la rumba, dice directamente de Guajimalpa Los hermanos Gil, recordando aquellos momentos de sonido Caríbal Y de Willy, que bueno que nos han acompañado Bueno, rápidamente, saludos para los chicos locos de Zabalunga Para, dice por aquí, la calidad de los nazis Ese sal, ese chato Directamente desde Sónico, Moctefec 100% Casanova, Garibali, Belantillana La Changa, que bueno que nos acompaña también por ahí El amigo Manotas y su novia Que bueno Bueno, buenas amistades Un saludo para los amigos de la misa Gil Losquitos, Sonido, rumba, caliente Y, que dice, Latin Power Por ahí estarán el día 19 de que? De enero Bueno, se va a continuar la invitación Vamos adelante porque Tienen la presencia de Sonido Sonido Casanova Para continuar Adelante Adelante